Este fin de semana las autoridades federales lograron una importante detención en el Estado de Puebla. Gracias a operativos realizados en el municipio de Huizcolotla y Acatzingo, se logró la detención de Federico N. alias el Gato Félix o el Gasparín, uno de los principales operadores del líder criminal conocido como el MAMER. Esta detención se logró gracias a que personal del Ejército Mexicano ubicó en Huizcolotla una bodega con las 5 toneladas de material explosivo que fueron robadas la mañana del pasado 25 de octubre en el municipio de Acatzingo. Fue así como la noche del sábado 26 de octubre, las autoridades cercaron la calle para iniciar con la búsqueda, pero los propios vecinos se delataron y esto los llevó hasta el punto donde fue recuperado el material. Aunque en un inicio se dijo que los explosivos iban para una fiesta patronal, se corroboró que iban para realizar una voladera de cantera en una mina. En ese mismo punto y siguiendo con las investigaciones, se logró ubicar al Gato Félix, quien fue perseguido hasta Acatzingo, donde finalmente se logró su detención y la de otras 11 personas más quienes fungían como sus colaboradores. Estas personas fueron aseguradas con armas largas y camionetas y en una de sus bodegas se localizó mercancía robada, uniformes de la policía y autos. La importancia de esta detención radica en que el Gato Félix es la mano derecha del Mámer y juntos se organizaban retenes falsos para asaltar. Entre los dos se dividían las carreteras que se encuentran en los límites de Veracruz y Puebla para asaltar a los transportistas.